Sueño con una realidad Quien mira hacia afuera sueña y quien mira hacia adentro despierta Entonces sueño despierto en que voy a ser el mejor entrenador del país Voy a ganar todo en México Voy a ir a España, voy a ganar todo Voy a Inglaterra, también voy a ganar todo Y después voy a regresar a la selección mexicana a ganar el mundial